Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les responderemos a una de las inquietudes de nuestros amigos y amigas seguidores de nuestra página Salud para la gente de mi tierra, y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo se da el ácido úrico? El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas. Las purinas se producen normalmente en el cuerpo y también se encuentran en algunos alimentos y bebidas. Esperemos haberlos resueltos su inquietud y si gusta seguir nuestra página Salud para la gente de mi tierra, para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos con todos ustedes, ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós, sino un hasta pronto.